El arte de la predicación Vamos a poner que este es un micrófono. Se supone que el micrófono tiene una cosa donde tú la agarras y esta parte de aquí viene siendo la parte de arriba, la cabeza del micrófono. La unción no está aquí. En la ética, eso hace un feedback y eso daña el micrófono. Pero es difícil un predicador enseñarle o adaptarse a grabar el micrófono aquí arriba. El micrófono aquí. Artur Tapatú entiende que se escucha más y hace más ruido. No se escucha bien. No se escucha bien. Y eso hace lo que le llaman un feedback. Ese sonido que hace muchas veces. Y cuando la bocina no está colocada bien, también hacen el feedback. Y es normal que nosotros como predicadores queremos que se nos explote los oídos. Es normal. Es normal. Es normal en nosotros. Eso. A ver si hay lugar que escucho mucho feedback y yo le digo, bájalo un poquito. Por lo menos que yo me entienda. Porque el objetivo es que ellos me puedan entender. Bájalo. Ok. Ok. Ahí. No hace feedback. Ahí. No hace ningún problema. Ok. Déjamelo ahí. Está bien. Puede hacer que me fuerce un poquito. Aunque no me voy a fuerzar tanto porque yo tanto de ser lo más pausado. Ahora, ya cuando voy a entrar a una oración o ministrarse. Quiero bocear. Ok. Pero aún así, el micrófono aquí arriba lo que hace es feedback. Otra cosa. ¿Con qué lo hago? ¿Con qué puedo hacerlo? Ok. Este es el micrófono. ¿No es verdad? Aquí. Eso es lo que no tiene micrófono inalámbrico. Tiene un cable que se conecta. Los micrófonos no se doblan los cables. Los cables no se le doblan al micrófono. Eso lo daña. Eso lo daña. Usted ve qué bueno. Coge ética ministerial. Usted ve qué bueno. Prepararse. Usted ve qué bueno. Alabarse hacia el nombre del Señor. Eso no lo va a quitar a usted. Ni lo va a ser más predicador. Ni lo va a ser menos predicador. Ni usted va a soltar menución. Usted no va a soltar menución por agarrar el micrófono aquí. No. Usted no va a soltar menución. Hay algo que se le pone al micrófono aquí arriba. Un... Como una emponjita. O sea, yo tengo un micrófono por ahí, pero está a un lado. Se le pone una emponjita. Que usted se la arranca para que usted se escuche más duro. Al avance. Y eso es lo que cuida el micrófono. De que se dañe. Porque cuando usted habla, usted bota saliva. Para no decir baba, para que no piense que usted un baboso. Pero como usted lo quiera entender, bota saliva. Y eso daña el micrófono. Lo daña. Otra cosa. Las cosas electrónicas no tienen que ver... No quieren saber de agua. No quieren saber de agua. Yo no puedo ir a un evento a dañar algo que no es mío. Sube el micrófono. Dale para allá, que si se quema. Pero entonces si se quema, si se daña. Usted no va a sacar de su bolsillo. Se quemó. Tenga, arreglela. Dice, vamos a considerar todo esto. Porque eso es de Jehová. ¿Me pueden entender? No, 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 estoy empantado. Estoy hablando de muchos problemitas más. Ayúdenme ahí, que usted también ve muchos problemas en la iglesia. Muchos problemas, hermano. Que hay que ver cómo se soluciona ese problema. Hay que ver cómo se soluciona ese problema. De que el micrófono no se agarra. No se le tapa. Esto aquí. Esto aquí no se le tapa. Alabanza hacia el nombre del Señor. Se agarra en la parte de abajo el micrófono. Usted puede hablar tranquilo. César, no tome el micrófono aquí. Muchas veces. Yo mismo cometo errores a la vez. Usted tome el micrófono aquí. Amén. Ni se lo acerque mucho. Porque hay veces que usted se lo acerque y se lo pega de la boca. Y usted no sabe quién ya le ha puesto baba, saliva. Y usted hace contacto con salida de una persona que quizás está infectada con alguna enfermedad. Amén. Tenemos que cuidarnos. Amén. Se lo toma lejos. Si usted va a estornudar, lo hace. Se lo pone aquí. Y usted no diga salud. Usted diga santos el Señor. Amén. Usted se para aquí. Con este estilo. Usted dice. Vamos a leer la palabra de Dios. No diga. Vamos a tener la palabra de Dios leída. Porque algo leído. Porque ya se leyó. Porque usted no lo lea. Entonces usted dice. Vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 4. Versículo 1. Amén. Por favor. Si son tan amables. Se ponen de pie. Aprovechando en el estado en el cual se encuentran sus pies. Vamos a leerlo bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi hermano. Mi hermano. No tengo ni un instituto. Usted no lo va a encontrar esto. Es aquí. Con simulación. Como un siervo. Espérense. Esto hay que hacerlo bien. Alaba. Miren el púlpito ahí. Ay, 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 ay. ¡Woo! Tremendo. Hay que hacerlo bien. Usted tiene su Biblia. Usted lo tiene ahí. Usted está ahí. Si usted ve que los niños se están moviendo mucho. Usted dice, agárrenme los niños, por favor. Usted se para. Vamos a leer. No diga, vamos a tener la palabra de Dios leída. Algo leído fue porque se leyó. Vamos a leer. Usted tiene su micrófono. Es que mi hermano, tengo un palo. No se rían. Ya no me relajemos. Voy a buscar un micrófono. Estoy aquí. Tienes. Estamos mejor, más o menos, ¿verdad? Se agarra. Ahí. Vamos a leer la palabra de Dios. Usted se para. No se ría con nadie. Si algo le está causando risa y el micrófono le está temblando así. Usted se para. Así, mírenmelo, para ahí. Y dice por dentro. Diablo, aquí está. Te carne. Estate tranquila. No tengas miedo. Bueno. Si tú no tenías miedo, apagar un cote de romo y bailar la gasolina. No. Vamos ahora a predicar. Y usted se para. Ahí. Tremendo. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Usted se para ahí. Yo tenía que prender esto. Entonces, amén. ¿Cuándo tiene Mateo capítulo 4 ahí? Con un amén le damos inicio. Amén. ¿Qué van a hacer sin este negrito? El repúblico de mi cama. Yo me preciado por ustedes, mi hermano. Yo los amo a todos. Yo me gozo con mis seguidores. Ven, usted se va para así. Este estilo. Amén. Dios le, pues repito. Dios le bendiga. Dios le guarde. Vamos para atrás. Usted empieza. Dios le bendiga. Dios le guarde. Lo primero que usted empieza. Usted empieza por la cabeza y termina en cola. Dios bendiga a los pastores. Vamos. Dios bendiga a los evangelistas. Dios bendiga a los profetas. Dios bendiga a los niños. Por favor, sosténganme a los niños. Eh, aleluya. Sosténganme a los niños. Y traten de tener control de los niños. Por favor. Ustedes saben que son niños. Y no me le dé golpe en medio del culto para que no empiecen a gritar y me interrumpan. Tremendo. Se está oyendo bien, mis amados. Se oye lo que estoy diciendo. Por favor. Dígame si se escucha. Por favor. Dígame si se escucha. Vamos a aprovechar el internet que está bueno. No nos interrumpiendo. Tremendo. Un profesional. La gente que lo ve con el micrófono así. Con esa postura. Es igual. Pero ¿y dónde fue que estudié esta mujer? Y usted le va a decir. Instituto Bíblico. Aprende. Estudiando con Paul. Y ya. Totalmente gratis. Que usted nada más paga. Con poner entusiasmo. Empeño en esto. Amén. Fuego. Chipa. Candela. Se lo agarra ahí. No es obligatorio que usted tenga que estar parado. Dígame un púlpito ahí. Como un. Como un palo de luz. No. No, no, no. Hay institutos que enseñan que usted tiene que estar parado como un palo de luz. No, no. No se lleve de eso. Cuando el fuego te agarra. Mira usted corre 10 kilómetros con el micrófono. Y guay. Y se sacude. Y está sacudido. ¿Usted me entiende? Pero eso es cuando el fuego te agarra. Pero. Óyeme. Hay tiempo para todo. En el momento de usted estar leyendo la Biblia. Usted no puede estar. No. De ser tranquilo. Usted lee la Biblia. Prepara la plataforma. Míreme. La manera en como usted se conduce nada más leyendo la Biblia. Usted va a ocupar cosas. Un pánico. Un respeto. Oye. Espérate. No es una selva cualquiera. Esas gemelas son gemelas. Pero. Tienen una postura. Y un temple. Usted mira ahí. Tranquilo. Si usted dice algo chistoso. No se ría con los miembros. Ellos dejan que se ríe. Usted ponga su cara así. No de una calle. Como que usted le va a dar a golpe. Usted lo pone así. Tranquilo. Chipa. Empieza ahí. Vamos a leer. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire. Escúchame bien. Que vamos a entrar ahora. Cómo retener los versículos bíblicos. Amén. Cómo retener. En el versículo bíblico. Amén. Mírenlo ahí. Entonces. Escúchame. Entonces. Fue llevado por el Espíritu. Al desierto. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado. Cuarenta días y cuarenta noches. Tuvo hambre. Y vino a ver el tentado de Dios. Si eres hijo de Dios. A que di que estas piedras se conviertan en pan. Ya. Mírenme. Yo cerré la Biblia. Voy a mover el púlpito. O si no, lo dejamos aquí. Usted empieza dando su explicación. Si es su primera vez. Los que están ahí. Si es su primera vez. Usted hace así. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dependiendo del mensaje. Hoy vamos a estar hablando de la Biblia. Yo creo que todo el que está aquí. Conoce lo que es la Biblia. Pero le voy a dar unos pequeños datos. Que Dios permitió que aprendieran. No en un instituto. Pero Dios tomó personas. Dietra en la palabra. Para darnos cierto nivel de conocimiento. Sabemos que hay gente que tiene su miedo. Y esa palabra se le va a olvidar. Lo que va a empezar. No. Contrólese. Amén. Usted va a empezar. Hemos aprendido que la Biblia contiene. La mente de Dios. El estado del hombre. El camino de la salvación. Y la felicidad de los creyentes. La Biblia se divide en dos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27. Junto hacen 66. Empieza por Génesis. Significa principio. Éxodo. Significa salida. Levítico significa ley de su santidad. Número significa pueblo sensado. Deuteronomio significa ley repetida. Esos libros se le llaman Pentateusco. Porque fueron los cinco libros escritos por Moisés. Amén. Y ahí. Mire que no lo voy a cargar. ¿Estamos claros? Y cuando usted empieza a dar eso. Que usted dé esa explicación. La gente dice. Pero Silvia Torres sabe Biblia. ¿Y de dónde aprendió? Oh. Pero Dominic Canchón te aprendió en candela. Ella no era así. Ella venía y se sentaba en el banco. Y no hacía nada. Pero mira. Hasta se para diferente. Oh. Mírame. Usted con el miedo así ahí. Mira ahí. Y controlando ese miedo. Ahí es que usted va a saber. Debe mostrar que usted va aliento. Cuando le den la oportunidad. No la rechacen. Que te vaya. Te temer el miedo. Te haga pupú encima del miedo. Coge tu micrófono. Y demuestra a Satanás. Que tú no eres cobarde. Que tú no eres clavo del temor. Mi amado hermano. Mis hermanitos. ¿Eh? Me gozaría yo ver mi hermano. A una Silvia Torres. A una Lili Fuente. Dándole esa fuente que tiene por dentro. A una Gigi. Donde tú estás. ¿Eh? A una Alenia Costa. Que está por ahí. ¿Eh? A una Alenia Costa. ¿Eh? ¡Woo! Esa gemela cantando. Y ahora no quieres irse a. Yo quiero Ebrea de Santidad. ¿Me entiendo? Entonces cuando tú estás aplicando eso. Esa palabra con conocimiento y conciencia. Que esa palabra con conocimiento y conciencia. Está penetrando a la vida de una gente. Que esa gente empieza a lanzar en el espíritu. Y el espíritu de él viene. Y choca con el tuyo. Y uno lanzando por ahí. Y tú sacudas. Tú ves. Ya tú te olvidas de que tienes. No, no, no. Usted no. No, no. Lo que usted tiene por dentro se mueve. Usted tiene que moverse también. Bien. ¿Ok? Pero todo en un orden. Que usted no vaya a predicar un cítrico. Porque usted está lanzándole. Rompo una silla. Un pastor. No te voy a invitar más nunca. ¿Estamos claros? Ay, le están gustando. Entonces. Vamos a mover esto. No te voy a invitar más nunca. 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 Gracias por ver el video.